Los días 8, 9, 10 de noviembre se va a jugar en Trenquilauken el campeonato argentino de Nucon Mixto. En cuatro categorías, más 40, más 50, más 60 y más 68. En realidad es una movida grande, van a venir alrededor de 400, 500 personas. O sea que va a ser un buen movimiento para Trenquilauken. Vienen equipos de Catamarca, de Córdoba, de San Luis, Santa Fe, del Sur, de Comodoro, de Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Capital. Bueno, un montón de equipos, 40 en total. Así que bueno, estamos ya en las últimas, vamos a jugar en cinco canchas. El polideportivo va a tener dos, la escuela técnica va a ser la tercera, después se va a jugar en el CEF y en el club argentino que nos ha prestado, nos dio la posibilidad de poder también jugar ahí en ese club. Bueno, ¿cómo llega Trenquilauken a ser sede de un evento tan importante para el deporte? La verdad que la provincia, Nucon, estos últimos años, lo que es la parte de la Federación de Volei, no estaban trabajando con Nucon. Empezamos este año, me pidieron si me podía hacer cargo de la Secretaría de la provincia, y bueno, empezamos a... no había equipos, había un solo equipo en la provincia, y empezamos a llamar, a convocar. Hoy ya hay más de 25 equipos en la provincia, por eso hicimos el provincial hace unos días, clasificatorios de este nacional. Y bueno, como vio que la provincia tiene un gran crecimiento, es para mucho más porque la provincia de Buenos Aires debe tener alrededor de 450 equipos o más, nos dieron la oportunidad y confiaron en que podamos hacer este argentino acá en Trenquilauken. En cuanto al desempeño local y la clasificación, ¿cuántos son los equipos trenquilauquenses que van a participar del nacional? En Trenquilauken van a clasificar solamente en más 40 y más 50, porque más 60 y más 70 ya están clasificados al sudamericano, que se clasificaron en corrientes en el anterior. Entonces, los equipos clasificados no los dejan participar para no quitar plazas a los nuevos. De Trenquilauken solamente son dos equipos, tres equipos va a haber, y después de la provincia de Buenos Aires en total van a ser alrededor de 15 equipos. El resto es todo del resto del país.